Bueno, a todos los miembros, a un nuevo vídeo, bueno, aquí estamos en un nuevo unboxing, básicamente, pues, parece ser que el audio, pues, no se escuchaba, no sé por qué, y bueno, lo he tenido, lo tengo que comentar por encima, es una super putada, porque claro, cuando haces un unboxing ya no lo puedes hacer dos veces, es la mega pasada, ¿no?, que a veces me ocurre. Bueno, básicamente, pues eso, lo mismo que he dicho en un unboxing, pues lo voy a repetir más o menos, básicamente la edición es una edición de prensa del UFC 2, me la ha enviado EA, desde aquí, pues, muchísimas gracias, como siempre, saben que soy un gran coleccionista de videojuegos y demás, y este tipo de cosas que no se suelen vender, vamos, no se venden en ninguna tienda ni nada, las ediciones de prensa, pues, bueno, para mí es un lujo, sinceramente. Como veis, donde viene, la caja donde viene, pues, es un octógono, está muy bien, está bastante bien, la verdad, sinceramente, y mola bastante, la verdad, mola bastante, y lo que es el diseño de la caja y demás, está muy logrado. No sé por qué, pero yo me imaginaba que cuando me estaban diciendo de enviármela y demás, iba a ser un octógono la caja, no sé, la imaginaba así, os lo juro, o sea, ha sido muy flipante. Bueno, lo que trae la edición, obviamente, es el juego, el juego, la versión de PlayStation 4, como ya sabéis, ya he subido en Xbox One el juego, pero en esta ocasión lo tengo en PlayStation 4, nos marcaremos alguna serie y demás, y, como digo, pues, eso, ahí tenéis como lo voy abriendo y demás, y quito el plastiquito, por cierto, me sale la primera, eh, hago un quick ahí con el juego ahí, con el plastiquito impresionante, eso se merece 50.000 millones de likes, eh, eso es, ah, eso me merece, eh, y, bueno, básicamente lo que trae también es una, una camiseta, una camiseta de Ronda Rusi, eh, de, de Reebok, y, mmm, y está bastante guapa, la verdad es que me ha hecho ilusión, ¿no?, que sea un poco de, de mi talla, ¿no?, la han puesto grande, con mucho amor, yo creo, y la verdad es que está, está bastante bien, esos pequeños detalles se agradecen, eh, muchísimo, eh, como ya sabéis, pues, bueno, no, es un gasto muy grande a veces comprar todos los juegos y que, pues, eh, una compañía y demás, pues, te los mande, para mí es muy importante, y eso no se consigue, eh, gracias a, no sé qué y a no sé cuánto, no se consigue gracias gracias al trabajo diario y a vosotros, sobre todo, que confiáis, eh, en mí, y, bueno, eh, pensáis que tengo criterio y, bueno, pues, la desarrolladora o la compañía, pues, también piensa que tengo criterio, así que, en ese sentido, muchísimas gracias por confiar en mí en ese, en ese sentido, tanto a la compañía como a, como a vosotros, la verdad, esto no se logra de otra manera para que, eh, no sea gracias a, a todos vosotros y, y demás, así que, nada, poquita cosa ya más que comentar, la edición es muy chula, eh, trae esto, lo que veis, el juego, la camiseta y lo que es el octógono en, en lo que es la, la caja, y, nada, poquita cosa más que, que comentaros, ahí me voy a guardar mi edición, la voy a, la voy a poner ahí bien chula y, nada, esta noche me imagino que habrá directo del UFC 2, así que, nada, estad atentos al canal y nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chaus. Gracias.